Bueno, en este momento ya se ha fagocitado por parte del Partido Socialista, por parte de Sánchez, el Tribunal Constitucional. El asalto ya se ha cumplido. Los peores pronósticos que podían haber referente al tema del Conde Pumpido han sido verdad. Evidentemente todos pensábamos que Balaguer, que podía ser un verso libre, pues podía... Yo siempre estoy en contra de lo menos malo porque es igual de malo que lo malo. O sea, siempre la aseveración se cumple que en lo menos malo, lo malo siempre prevalece. Y evidentemente, y además, bueno, aquí hay que resaltar que como vicepresidenta del Tribunal Constitucional está inmaculada Montalbán, que también es de la misma cuerda. Con lo cual, todo esto que nos enfrentamos, que son el 25% de Cataluña, mi amada Cataluña, pues vamos, nos va a tocar sufrir. Sí, porque si antes hablábamos de la sedición, la rebelión, porque no nos olvidemos que quedan muchos recursos directamente ante el Tribunal Constitucional y muchas posibilidades de que a partir de ahora le caigan muchas cosas más. Porque estamos hablando de la sedición, la rebelión, en fin, estamos hablando de la malversación, estamos hablando de posibles leyes que se puedan vulnerar. Ante un Tribunal Constitucional que ya no es garantía, ni de Tribunal ni de Constitucional, porque repito, hemos analizado mil veces por qué se ha ido en contra de la Constitución en muchas de las cuestiones de la sedición, de la malversación y posiblemente de otras muchas cosas. Para mí la principal es que se va contra el artículo segundo, que es la unidad nacional. El hecho de que el Tribunal Constitucional en este momento haya caído, pues representa que es verdad que la ley CELA, la ley de eutanasia, la ley del aborto, el 25% de Cataluña, posiblemente otras leyes que podrían ser denunciadas, como la ley de violencia de género, la ley trans o la ley de sí es sí, pues se van a quedar fuera de todo esto porque ya sabemos cuál va a ser el resultado. Y en este momento no queda más remedio que creer en la ley como idea y luchar por ella, porque dentro de la ley como idea, por encima de ella está la unidad nacional y está España. Entonces, claro, el Tribunal Constitucional no es nada más que un órgano más, repito, para decírselo al señor Sánchez, igual que el Parlamento es un órgano del Estado, el Tribunal Constitucional es otro órgano del Estado y el Estado somos todos. Repito, señor Sánchez, el Estado somos todos y el Estado es un Estado que se llama España. Entonces, claro, usted puede apropiarse de los diferentes órganos, pero no se va a apropiar de nosotros. Está claro.